Pende, pende, deja, deja, deja Πávantε, πέρα, στα ανιά Πάτα δυο σουμπάνα, κάδις δυο φωτιές Πρώτα με κοιτάζουν τον κόμακεγέ Πάρ Frage as to our own Πάρ Const revenue goodоты και βασίλισρο Πάρ鐘 μπέ wasn't done Πάρ'actions to our own Las traves un puli que va a ser y por. Pente, pente, deca, 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 su niro la fila. Carping, pente, pente, deca, 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 su niro. Carping, pente, pente, deca, su niro. Parca SDE y FEUN yro prepare por. Car Ping, pente, pente, deca, su niro. Caras SDE y komidos yro. Lala, la ra. La, 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 la...